Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Linatico Zobi Cumpleaños feliz ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo llevamos? Pate de sudada la gente que llevo ya un montón de tiempo sin traer código de este juego Espera, espera, ahora vengo, ahora vengo ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo llevamos? Estáis igual que siempre, estáis igual de jóvenes Linita, muy buena linita Muy buena linita Hombre Meli, ¿qué tal? Buenos días, hombre Manolillo Bueno Manolillo, la que liamos el otro día fue menuda Madre mía Suscríbete Y hasta chavales, saludos a todas las people Bueno, eso no saludo al pato, ¿no? Cuad, 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 cuad Ahora, ahora ya los saludo a todos, buenos chavales Aquí hemos venido, a poner unos códigos En esta nueva actualización de Linatico Zobi Chicos, tenemos tres códigos nuevos Chicos, uno, dos y tres Pero de momento chavales, tenemos nada más que dos códigos activos Vale, solo faltará más que uno Que saldrá el día 2 de abril Ese código del 2 de abril Lo dejaré luego en descripción ¿Vale? Cuando llegue ese día Lo avisaré seguramente por la pestaña de comunidad De que lo pondré en descripción ¿Vale? Así que chavales, vamos al lío Vamos a canjear esos dos últimos códiguetes Que han salido publicados aquí Para canjear los códigos de este juego Como siempre, tenemos que darle aquí a código de canjear Y aquí chavales, donde tenemos que poner los códigos del juego El primer código que salió publicado en esta actualización Fue este Sorpresas y fiesta Vale, ya sabéis chicos Que todos los códigos nos van a dar un script gratis Ahora mismo ya tenemos ya canjeados 48 códigos Pues con este tenemos el script número 49 ¡Olé! ¡Míolo! El segundo código que ha sido publicado Recientemente en esta actualización Es este chicos Nuevos momentos Vale, aquí también nos va a dar otro script gratis El script número 50 ¡Olé! Y lo dicho chicos El día 2 de abril saldrá el tercer código Así que estar atentos a este vídeo Darle like al vídeo Suscribiros Activar la campanita Y el 2 de abril chavales Tendréis nuevo código Aquí en Linatico Sobi Bueno chavales Pues nada Voy a dejar un par de visitas más por ahí Para que sigáis viendo el vídeo del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga trayendo el código de Linatico Sobi Tienes que darle like al vídeo Suscribirte Y activar la cámara Y ahora sí chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós